El cantante de vallenato, Silvestre Dangón Corrales, confirmó que viene siendo amenazado por presuntos extorsionistas que lo obligaron a salir del país y radicarse en Estados Unidos desde hace más de un año. Lo que no había dicho Silvestre es que su salida del país se dio a raíz de las amenazas en contra de su familia por no pagar la vacuna a grupos al margen de la ley. En sus cuentas de Twitter e Instagram, Silvestre Dangón Corrales publicó las fotos y las denuncias del atendado que realizaron el pasado 28 de noviembre en su finca de Bosconia, dejando un tractor quemado y varios animales macheteados. En sus trinos, Dangón Corrales, quien vive en Miami y viaja semanalmente a Colombia a cumplir sus compromisos musicales, denunció que no puedo seguir callado. Primero me sacan de Valladupar por amenazas de secuestro a mi familia y ahora sacrifican cuatro vacas e incendian tractor. Se refería el artista al ataque perpetrado por dos hombres que llegaron a su finca, obligaron al administrador y a su esposa a matar gallinas y preparar comidas mientras ellos atacaban con macheta las vacas y quemaban un tractor, como mensaje a Silvestre Dangón por negarse a pagar la vacuna a los presuntos extorsionistas. En otro trino, Dangón les pidió ayuda al presidente Juan Manuel Santos y al gobernador Luis Alberto Monsalvo. Soy una persona indefensa y sola, escribió. Hasta el momento ni el presidente Santos le ha contestado a Silvestre por estar en Estados Unidos en reunión con Barack Obama, ni el gobernador Luis Alberto Monsalvo por estar en la organización de la cumbre de gobernadores. Gracias. 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 Gracias.